Todo va quedando listo. Va el silbatazo de Diego Aro y arrancó el segundo tiempo de la partida a través de N1 Max. El indicado de jugar al costado de Christopher González o de Concha, pero bueno, está haciendo lo que normalmente hubiera hecho cualquier técnico al principio de semana. Aquí va Barcos, aquí va Llanza, va Barcos. Intentó reventarle el arco, gritos. Luego repasamos los amonestados en el partido con los compañeros abajo. Aquí va Waterman, va Waterman, va Waterman. Chocaba con todo Riveros. Insistía Llanza, señores, en ataque. La pelota fuera. La acción de juego primero Murrugarra. Se equivocaba en la salida Dorregarayga Freites. Va Waterman, va Waterman y el empate va Barcos. Enhorro, gritos. Fuera del juego, güey. ¡Medritos, señores y señores!